El policía pa' aquí se acerca tanto. Oh, no es el policía, no es el policía, es la gente, es una persona. Mira, oh, es el dueño. Los cables. Lo orilló, ahí están los cables arriba. ¿Cómo que lo orilló? Pues está orillado, a ver si uno se prende ahorita los cables y se va a ir la luz. Oh, los cables de la luz arriba. Sí, pues está orillado. Ay, Dios, qué horror. Qué feo. No, pues lo bueno que no estaba nadie en adentro. Pues sí, lo bueno. Es un carro. Un carro se acaba de prender. Bueno, más bien ya. ¿Qué? ¿Cómo en cuánto tiempo lo consumió, mi amor? ¿Unos dos minutos? Y le echaron extinguidor, eh. Sí usaron extinguidor y aún así no. Aún así se prendió todo, miren. En segundos. El carro es lo de menos. Sí, pues el carro es lo de menos, claro. Lo malo son las vidas. Lo bueno que no había nadie en adentro. Sí, pues la gente igual. Es una pérdida económica nada más, pero... Está feo, pero pues... Ah, güey, está bien. Señora, ahí está bien. Ah, qué feo. Ah, carnal. Ah, güey. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué son los dos? ¿La gasolina? No sé. Si fuera la gasolina hubiera tornado solo una vez. Ya van tres. No creo que era un carrito ya viejo. No creo que tenga una bolsa de aire. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿A qué? ¿Qué va a ser herida? ¿Qué va a ser? ¿Qué más se está prendiendo? Está agarrando. ¿Un carro? ¿Un carro? ¿Un carro? No sé. ¿Sí? ¿El parque o qué? No, pero en el parque no hay nada. No, pero, ¿cómo por ejemplo si agarró el pastito a los lados o qué? ¡Ay! No, pero ¿qué es de cerca? No, se agarran el pastito a los lados. ¿Qué si no hay pasto? No, 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 qué sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿El pasto es un pedacito? Sí, 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 pues es tierra. No le va a pasar nada, es tierra. No estuviera crecido, si estuviera crecido, sí. ¿Me cagaron? ¿Dos minutos? ¿En lo que tu papá me habló ahorita? Y me dijo, mira cómo está, había humo y le echaron extinguidores, sí le echaron. No, pero ya había... A ver, ahí anda un perro no todavía... Sí, pues ya quedé así. Sí, porque ahorita se va ahí con la tex y se me empezó a hacer un fuego. Sí, pues ya tronó tres veces. ¿Para qué le echan? Pues si no entienden que el agua solamente le encende más. Tienen que echarle, pero tierra más bien, ¿no? Sería lo ideal. Sí, el agua en el cielo es puro oxígeno. ¿De la de cielo? Sí, el agua en el cielo es puro oxígeno, no, 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 no. De aceite, de combustible. O cables, a veces que traen la electricidad directo, también. ¿No crees? ¿Un corto? No, o sea, los cortos prenden cuando hay aceite. Creo, no sé, la verdad. A menos de que sea el corto adentro, porque puede prender la tapicería o todo. Imagino yo. No, o sea, ya no se va a salvar nada. No, se va a salvar. No, pues ya, ¿no? No, pero si están, ¿qué? No, bajó. No, yo creo que traía cajas adentro. Es el pedido de Chain. Ay, tú. Pues si es un carro de una empresa, pues. Es cierto, no, pero el problema con Chain, ya ves que ahorita está subcontratando. Sí, 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 sí. Son propios carros. Sí. Porque son puras cajitas, miren. Es cierto, son puras cajitas. Ha venido gente en sus propios carros y... ¿No les han dejado pasar por allá? No, los están desviando por acá, mira. Acá están todos los carros, los están desviando. Mira este, el del agua. Ay, pues el señor que pague. ¿Cuánto cuesta la pipa? Como mil pesos. Sí, ya que uno va a andar ahí, picándole. Sí, cuando es algo así, nada más ponerlo... O sea, tratar de ponerlo separado hasta el medio de la calle. En donde haga menos daño. ¿No? Sí. Y prevenir a la gente que esté cerca. Es lo único que se puede hacer. Acá está en Alemania. Otra vez. ¿No se para? Mi amor, es puro plástico. ¿Cuánto tardan las llantas? Tan fácil. ¿Por qué es que las usan para quemar cuartos? ¿De ahí dura? ¿Por qué? Para sacar más cosas puedes ver. ¿Por qué está en 9, 8, 7? ¿Ya no tienes espacio? Debe de tener. A menos de que esté en demasiada calidad. ¡Gracias!